¡Hola! ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Los goles de Di María, Mac, Alistair y Martínez le dieron la victoria argentina sobre Costa Rica. Sonríe Argentina, la tienda Elbiceleste se enfrentó ante su similar Costa Rica en el marco de un encuentro amistoso por la fecha FIFA. Este partido se llevó a cabo en la ciudad de Los Ángeles y obtuvo como ganador al cuadro de Lionel Scalioni. Manfred Ugalde abrió el marcador para los ticos a los 34 minutos del primer tiempo, aprovechó un rebote del portero argentino y celebró. Pero a pesar de su pérdida, los ticos lo celebran porque dicen que los ticos están a nivel de Argentina y que fácilmente podrían ganar al tri. Escuchemos. Su criterio, qué gran partido el de Kylo Navas, una vez más. Me gustó mucho Manfred Ugalde. Me parece que este muchacho ha evolucionado, se le ve en buenas condiciones y la actitud de los jugadores fue muy buena para un resultado que era esperar. Que incluso puede haber sido más amplio. Pero bueno, para eso está el mejor jugador en la historia para este servidor, respetando criterios de la CONCACAF. Como los que ha ido Navas, Hernán Cecilio y con la compañía también del cazador Barbosa. Saludos Alex, para vos, para Adrián, lógicamente que para Miguel que está con nosotros en cabina y como siempre decimos para todas las personas que nos siguen a través de los 93.5 FM de Radio Monumental y las diferentes redes sociales. Alex, este, yo me emocioné mucho ayer. Estaba comentando ayer que con la jugada del gol de Costa Rica y se me salieron las lágrimas. Bueno, ¿qué dices? Todavía tiene esa pasión, Hernán. Se me salieron las lágrimas porque me pareció una jugada tan emocionante, tan bien jugada, tan bien hecha, tan bien hecha. La forma en que Manfred le agarra la pelota, va y encara a dos jugadores. Son dos jugadores los que tiene ahí. Se muestren, se muestren, que recuperen el fútbol, que puedan hacer las cosas de la manera en que lo deben de haber entrenado y la forma en que los ha orientado. Pero a mí, en términos generales, el partido me agradó sobre María Hernán. Me agradó sobre María Hernán. Uno, bueno, yo, yo, cuando tengo que ser duro, no he sido testigo. Pero lo tengo que ser y también cuando tengo que alabar a alguien, no me dolen prendas en alabar. Fueron 34 minutos de puro sufrimiento, donde no pasábamos de media cancha, donde Alcócer no tocaba bola, donde Zamora no tocaba bola, donde el mismo Manfred Ugalde corría de un lado para otro y no tocaba bola, donde Brandon Aguilera, los ofensivos de Costa Rica, no participaban. Apareció un tiro de esquina, ahí como sacado de la manga, que se da el cabezazo de Cascante, ¿verdad? Y con Keylor ayer lo que... Pero es que uno suponía que Argentina te iba a hacer 2, 2, 3, 1, 4. Sí, era lo normal. Pero, digamos, este, lo que uno... Yo escuché allí en las expresiones de los jugadores de Argentina, lo que habló el técnico de Argentina, lo que le dijo a don Gustavo, hablando no solo de Keylor, hablando de los muchachos jóvenes que tienen un gran futuro. Entonces uno dice, a mí me parece que el técnico de Gustavo Alfaro va por buen camino, va bien guiado, y ahí van a estar en la selección. Yo creo que aquello de las argollitas y aquello que antes andaba, las amistades, ahí ya no existe. Me parece que van a estar los que de verdaderamente están para jugar. Por cuánta falta le cometieron a este muchacho, pero cuánta calidad nos da también. Ayer algunos, inclusive que ingresaron, que ha demostrado que no, parece como que no se asienta para la selección. Pero esperemos, habló bien el señor Alfaro diciendo, si aquí hubiéramos tenido a Rojas, dice, yo me hubiera gustado verlo un ratito, y yo creo que él va bien caminado, él ya lo tiene visualizado, que ahí tiene que estar, y hay que corregir esas situaciones de la federación. Bueno, me imagino que es un trabajo del señor Gustavo Alfaro, que le va a decir a la federación, este, don Hernán, Alex, Miguel, el cazador, estos, yo los voy a necesitar, háganle la vuelta de la visa, que tenga la visa y que no le vaya a pasar cosas de esas. Entonces, me parece que desde ahí, la administración también tiene que estar muy a la mano del técnico. Pero que ha demostrado que Costa Rica hizo buen partido, sin ser, porque a El Salvador llegó y le hizo 3 a 0, le puede haber hecho más, pero a El Salvador no le hizo. No, nosotros nos hizo 3 y nos puede haber hecho más. Sí, 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 sí. Vamos bien, pero jugamos mejor que a El Salvador, le demostramos más que a El Salvador. Tenemos, no, cuando jugó a Argentina, El Salvador que ganó 3 a 0, a Argentina, pero que tenemos más fútbol, tenemos más fútbol. A mí me encantó ver a los muchachos y lo que se hizo y me gusta que le sigan dando oportunidad a los jóvenes y que no, los que han estado siempre se creen que eso les va a estar en la selección. Bueno, mis amigos, ahí están esas declaraciones. Ellos celebran su derrota contra Argentina porque Manfred anotó un gol. Argentina tiene portados dos amistosos más antes de la Copa América 2024, nuevamente en Estados Unidos, durante el mes de junio, los que serán Ecuador en Chicago y Guatemala en Washington. Bueno, mis amigos, déjame saber cuáles son tus impresiones al respecto de estos comentarios, chicos. Házmelo saber en la cajita de comentarios aquí en Viralcito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!